Según fuentes del país, el número de las víctimas que oscila entre 85 y 122 podría seguir creciendo. La madrugada del temor se apoderó de gran parte del país con un terremoto que alcanzó los 8,8 grados en escala de Richter. El gobierno ha declarado zona catastrófica todo el territorio afectado por el sismo. Sí, yo me sé, otra vez más. Sí, sí, sí. Chile tiembla, tiembla, tiembla su suelo. No tienen luz ni agua, solo tienen miedo. No quieren volver a ver cómo se mueve el suelo. No quieren volver a correr al cerro por miedo. Chile tiembla, tiembla, tiembla su suelo. No tienen luz ni agua, solo tienen miedo. No quieren volver a ver cómo se mueve el suelo. No quieren volver a correr al cerro por miedo. Os doy mi chile, lo apoyo a todo el pueblo chileno. Lo hago en forma de canción porque cualquier apoyo es bueno. No lo hice por Haití de nuevo, lo hago por Chile, que si es mis hermanos, os prometo que haremos lo que esté en nuestras manos por ayudaros. Me tratasteis como si fuera chileno cuando fui a visitaros, es que no puedo recordaros sin pensar que ya ha habido alguna réplica. Arranca guayas denominada zona catastrófica y se me parte el alma, espero que mis amigos estéis todos bien y en calma. Y en Valparaíso también, que estéis todos a salvo, estuve allí también, que yo no sé ni qué haría si os pasara algo. Espero que la ayuda llegue sin retardo y no haya réplicas, porque en este mundo azul lo que se enumbre de polémicas, siempre son los mismos los que pagan víctimas, eseísmos inocentes que se tragan lo que le hacemos al mundo. Es que Chile caló en mí un sentimiento muy profundo de amistad, por eso pido a todo el mundo solidaridad, así que todos con el pueblo chileno, hay que ayudar y apoyar a todos. Chile tiembla, tiembla, tiembla su suelo, no tienen luz ni agua, solo tienen miedo, no quieren volver a ver cómo se mueve el suelo. No quieren volver a correr al cerro por miedo, Chile tiembla, tiembla, tiembla su suelo, no tienen luz ni agua, solo tienen miedo, no quieren volver a ver cómo se mueve el suelo, no quieren volver a correr al cerro por miedo. Lanzo un verso al aire por los que se fueron, lanzo un verso por aquellos que desaparecieron, lanzo un verso de apoyo por los que no tienen dinero, y donan su esfuerzo para levantar el pueblo. Sé que Chile es fuerte y que va a levantar el vuelo, no quiero más llamadas cargadas de miedo, porque desde las réplicas ya nada más supieron, intentaron llamar pero noticias no obtuvieron. Por fin llegó la llamada esperada, la voz de mi madre al otro lado me trajo la calma, me confirmó que estaban bien y que no había pasado nada, pero sé que hay mucha gente viviendo su drama. Lanzo un verso al aire por las zonas afectadas, con un nudo en la garganta intentando evitar las lágrimas, pensando en aquellos que se han quedado sin nada, viendo su ilusión y su esperanza sepultada. Chile tiembla, tiembla, tiembla su suelo, no tienen luz ni agua, solo tienen miedo, no quieren volver a ver cómo se mueve el suelo, no quieren volver a correr al cerro por miedo. Chile tiembla. Chile tiembla.